¡Oye! ¡Oye! Buenas noches a todos Un saludo de parte y débil y garza a los musicales ¡Ánimo! ¡Oye! ¡Oye! Quédate aquí ¿A dónde vas? Quédate aquí Que te dejes Juntito a mí Conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Que nadie más Te puede dar Él no llegue Hoy no te vaya Ven, queda Ven, queda de cerca de mí Que nadie más ¡Oye! 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 Quédate aquí Quédate aquí ¡Oye! Quédate aquí Quédate aquí ¡Oye! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.